Estamos aquí nuevamente, nuevamente ya tenía yo completado los 11 y algo minutitos, entonces dije yo, bueno voy a hacer otro video. Sí amigos, pues fíjense que hoy, hoy no sé cuándo voy a subir el video, pero hoy vino Miguel, vino acá, traía unas flores e incluso antes, 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 y estoy hablando de este tema porque él insiste, él provoca, y qué piensan las personas que a veces me hacen comentarios ahí ahí y me dicen, Elida no seas tonta, Elida no vas a volver, pero Elida, en fin, me están dando ahí muchos comentarios, tanto como un consejo sano, como para que Elida, puchica de plano, Elida va a caer, verdad, las mañas o va a caer otra vez nuevamente a la trampa. No, yo, cuando él vino, venía ahí con el grupo, creo que Cleidy venía ahí grabando, yo me estaba cambiando, y pues cuando él a veces aparece por ahí, lo primero que pregunto es por la nena, va, pero ahorita en este, en esta ocasión me lo pregunto por la nena, incluso salió Melanie, yo le dije, anda a ver quién es, anda, salió, y creo que Melanie, me da risa porque Melanie dice, no está, dice, tal vez ella le dio, no sé, como que decirle, ella sabía que yo no quería salir, y pues dijo, no está Elida, pero yo sí estaba, yo sí estaba, y lo único que fue que yo no quise salir, no sé cómo lo tomó el público, pero él traía ahí unas flores, entonces cuando Melanie me, yo tenía cerradas las puertas, ahí tenía encerradita, porque cuando yo me cambio, pues me encierro todo, me dijo, Elida, mira, le dejó esto Miguel, me dijo, ah, le dije yo, cuando yo me cambié, luego ella entró al cuarto, vamos a ver, le dije, y no les miento, aquí están, miren, aquí están estas flores, aquí las dejó, miren, el ser humano, cómo es cuando pierde la cabeza, el ser humano piensa, el hombre mío, tenía una letra, nada, él solo trajo otras flores, una moña, y lo siento por las florecitas, va unas, ¿qué cuántas flores trajo? Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, como quince florecitas, quince rosas, él sabe que me gustaban, me gustaban las flores rojas, y pues con un poquito de lluviznita, miren, así está, las rosas que él trajo, no dice ninguna letra, no dice Elida aquí, Elida allá, nada, simple, así, un ramito de flores, él lo trajo, ahí están las flores, y pues no sé qué, qué tanto dijo en su video, va, y no sé por qué, por qué la, la intención que lo hizo, no sé si lo hizo con una forma de, no sé, no sé qué, qué, qué pretende este hombre hacer conmigo, fíjense, amigos suscriptores, que yo, cuando las vi, él ya te había ido, y él listo, porque él me las dejó ahí, va, diría, ahí las tiene que ver, y las tiene que ver, yo, pues, lo vi, lo que hice, la puse ahí en la mesa, va, porque ahí se quedaron las flores, créanme que no sentí, pero, ni tantita de una ilusión, ni, pero, ni siquiera, ay, amigos y amigas, yo soy una persona ya de veintiocho años, algunos me dicen hasta vieja, 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 me dice, va, yo no soy una patojita de quince años, no, yo ya pasé esos años, ya pasé esas locuras, ya pasé ese tiempo para mí, a mí no me van a comprar con unas florecitas, con quince, rositas, quince, lluviznita, un ramito de rosas, eso no da un chavito quinceañero, ¿qué le pasa a Miguel? piensa que yo soy como xy personas que, con un ramito, incluso, yo creo que este ramito era para otra persona, porque creo que tal vez se confundió, ahorita ya la personita ya le hubiera tomado una foto y ponerlo en su estado, decir, gracias mi amor por mis flores y bla, 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 en la casa, no creo esas flores, él las trajo, discúlpeme, ¿cómo lo va a tomar el público? yo no sé, no sé, pero yo les he dicho, yo tengo mi carácter con Miguel, él lo sabe, ¿cómo era yo de carácter? él sabe que yo le iba a reprochar las flores, digan que yo no salí, porque si no otra cosa hubiera pasado, tal vez, no sé, no sé, pero yo a veces, mis estados de ánimo son variables, y luego, pues, pum, me salto a veces, y yo digo, ¿por qué? ¿por qué ahorita él está haciendo eso? ¿por qué? antes, él no me venía con florecitas, antes, ay, no, sacudo, años y meses después, ay, a la élida ya se olvidó, la élida ya sanó su corazón, yo no, no es que sea orgullosa, lo siento por las flores, porque son unas flores y no tienen la culpa, pero yo, amigos y amigas, a mí no me van a comprar con unas flores, con unas pulseritas, ya lo he dicho, él lo sabe, cuando a mí me halagaban con que él me hubiera tenido el, tuvo el tiempo de hacerlo, lo desperdició, de traerme mis rositas cuando yo las necesitaba, cuando aquel tiempo que yo me enfermé, y pues necesitaba esas rositas para yo levantarme el ánimo, no, no lo hizo, entonces, porque viene ahora ridículamente a traerme unas flores y decirme, te la voy a dar, élida, yo no salí, no sé que si habló o no, tampoco me escribió ningún mensaje, tampoco, y yo lo tomé así como que, ¿y qué? ¿será que su, su noviecita se le fue de las manos? Ah, se fue, te voy a dar a la élida, como dicen por ahí, ah, luego va a caer, ay Dios, está equivocado, está muy equivocado, muy, muy equivocado. Una vez me dejaron, le doy vuelta la hoja, y ya no, borrón y cuenta nueva, borrón y cuenta nueva, yo no regreso con un hombre que se burló de mí, máximo su noviecita, que ella aplaudía, que ella esto, que era la principal, orgullosamente le digo, a veces, hay, a veces uno dice, ¿por qué nos pasan las cosas? Pero a veces nos quitan algo del camino, ¿verdad? Porque no era mi, 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 mi suerte, no sé, no sé, pero comenten ustedes, si ustedes hubieran estado en, en mi situación, en ese, de, de, de todo eso confuso que pasó, o sea, ustedes como mujeres les hubieran hecho lo mismo, entran alguien, alguien a la casa, ahora cuesta ver quién entra a la casa de uno, con qué intenciones entra, porque me ha solido pasar, la otra vez entré una chica también que me ayudó cuando yo me enfermé, yo tuve alguien que me ayudara, ¿qué hizo? Se ponía mi ropa, modelaba en el espejo, habían blusitas que yo, que yo ni siquiera me las había puesto, ella se las ponía, subía a un estado, y en fin, eso a mí no me gusta, y después se van de la casa enojadas, poniéndolo en mala uno, pero yo fui clara y también le dije a esa personita, adiós, hasta aquí no más, porque una es, si yo tengo a alguien para que me ayude, no para que me haga un problema, o se aproveche de la confianza, yo ya me cansé, y yo ya no confío de nadie, cuando yo entré a un grupito, y verán lo que hicieron, yo no puedo tener otra chamaca que venga, y lo mismo, si no hacen una cosa, hacen otra, tampoco me tocaron nada, porque no, pero se ponían mi ropa, modelaban, a mí no me gustan, luego salen publicando cosas, diciendo que yo soy una mala, que yo soy esto, que ellos, porque dicen que yo soy mala, porque yo cuando digo algo, se lo digo claro en su cara, tal vez Miguel no tiene el valor de hacerlo, pero cuando yo tuve una chamaquita, aquí digo esto, y sale este tema, discúlpenme, porque vamos a lo que me está pasando, verdad, que si yo no tuviera el valor, y el carácter de hacerlo, ay Dios, a mí conmigo estuvieran haciendo micos y pericos, y yo ahí de pendeja, entonces el mundo es de listos, el mundo es de avivarse, y la vida lo enseña a uno, a ser más listos, verdad, como siempre, miren ustedes, cuesta, porque cuando yo tuve esta chamaquita, se ponía mi ropa, y se fue diciendo una barbaridad de cosas, en fin, creo que así su amiga de Shadia, y andan siendo huecadas, a mí no me importa, porque son patojas, cuando yo le dije, mira muchachita, ya no quiero que trabajes aquí conmigo, incluso Miguel me dice, y por qué, y por qué, y Lelia solo enojada es, yo le dije esto, y esto, y esto, a mí no me gusta que alguien venga aquí, y se ponga mis cosas, y resulta presumiendo cosas que no es de ella, y por qué hacen eso, entonces, le dije que muchísimas gracias, pero yo no quería personas, que me vengan a purificar mi vida, y ni a enojarme, mejor adiós, y resultan hablando, pues eso ya es, me vale a mí, incluso tardé mucho tiempo, para que yo aceptara a alguien, aquí en casa, incluso hasta para grabar, pero conseguí a Melanie, he conseguido a Rosy, pues son unas chicas que, que sí, me han, me conocen, yo cuando les digo a alguien, mire, grabame algo, me conocen, mira, élida, cómo es, yo soy seria, soy bien, sincera en decirles, quién me gusta, y quién no me gusta, entonces, amigos, por el momento estoy con Melanie, y excelente, vamos bien ahí, Melanie, pues vive enfrente, la mamá está enfrente, cualquier cosa, o yo salgo, mira, ahí se queda Melanie, o se queda Melanie con mi nena, tampoco estudio a mi hija, y pues Miguel sabe, sabe que yo tengo a Melanie acá, y por eso es que Melanie apareció aquí, entonces, vamos a que, a veces uno no se tiene que confiar tanto, de las personas, porque terminan aprovechadas, élida, lo que tiene es carácter, carácter, que a Miguel le falta, carácter tengo yo, y cualquiera puede comentar, si hice bien, o hice mal, pero yo lo que tengo es carácter, cuando digo, hasta aquí nomás, hasta aquí, así es que lo siento, pero estas flores, no van, no van a, a, a cambiar nada, estas flores, pues, creo que Adriana las va a jugar al rato, no sé qué va a hacer, pero pobrecita por las flores, pero son unas flores, que no tienen la culpa, pero a mí no me halagan esas flores, no me hice quedar, y se las, se quedaron aquí, si yo las tengo, es porque ahí las dejó a la mesa, entonces, él no se las llevó, él las dejó aquí, amigos y amigas, nadie, va a jugar con mis sentimientos, ahorita yo no sé, qué le está pasando a él, pero que madure, porque ahora es que, tal vez quiere volver, yo no lo voy a recibir, con los brazos abiertos, vení, te lo voy a abrazar, con esos tatuajes llenos aquí, ay no, ay no, hay que tener dignidad, hay que tener que, tener uno tampoco, un poco de delicadeza, yo no puedo, claro, él viene, mira la niña, perfecto, es el papá, le guste que le guste, es el papá, es como yo soy la mamá, entonces, él tampoco voy a hablar mal, de que, no ha pasado, gasto que esto, no, incluso cuando viene, le demuestra el cariño de su hija, pues, la niña se pasa bien, con él, que bueno, cumple con su responsabilidad, lo ha hecho hasta el momento, que bien, tampoco voy a hablar cosas, que no son, verdad, y que siga trabajando, que siga echándole ganas, a su canal, porque, lo que yo si le exijo, es su, el gasto, verdad, como toda mujer, sabemos, que un hombre, tiene que pasar su gasto, algunos pues, no sé, tampoco les voy a decir, la cantidad que pasa, porque eso es cosa más privada, pero él cumple, y lo que yo, lo que quiero decirles, he llegado al punto, en que él no va a venir aquí, con estas 15 rositas, de, a venir, mira Elida, perdóname, ya, ya, ya Elida, esto y el otro, así de fácil, mira, tan bonitas las flores, pero no, tal vez, otra persona las quiere, pero Elida ya no las quiere, que, ustedes no saben, lo que se siente, bueno, tal vez si lo saben, pero comenten, eh, cuando uno, le hacen gachas, la vida, jamás, el público, me ha visto llorando, siempre les he salido, explicando, pues, bien, tranquila, no acelerada, verdad, ni alterada, porque hacer las cosas alteradas, no, no trae nada bien, yo, cuando paso, por un momento así, pues, pues, a mí me atacan, o me dicen, mire Elida, esto, mire Elida, no se deje, mire, yo sé, lo que fui, yo sé lo que quiero, yo sé pensar, y nadie tiene mi pensamiento, nadie sabe qué es lo que yo pienso, nadie sabe cómo yo me siento, cómo me sentí, eh, solo yo viví mi momento, y lo sigo viviendo, el pasado se quedó, el presente viene, y mejor, amigos, gracias, ya somos 26 mil, y algo de suscriptores, gracias, entonces, me mantengo muy ocupada, no estoy pensando en tantas tonterías, me mantengo muy ocupada, luego, aquí hay que mucho que hacer en la casa, eh, que hago mi video, pues, también no seguido lo hago, pero hago mi video, y me entretiene, eso sí me gusta, me entretiene bastante, yo digo, bueno, vamos a hacer un video, ahí está, Melanie, me gusta, me gusta bastante, gracias por llegar hasta el final del video, pero Miguel, aquí no me va a regresar, si ustedes creen, que él va a venir así, ay, ya vive con él, y de plano lo va a perdonar, no se confunda, no crean de personas, terceras personas, crean lo que yo les digo, porque si yo les digo, que yo no voy a volver, que él no va a venir acá, tal vez, algunos hasta comentan, que volvamos, pero las personas no van a vivir conmigo, no, yo, si hasta el momento, no me morí de amor, y no me puse gacho, bueno, y si lo hice, nadie, nadie del público, pues me vio, en ese momento, es difícil amigos, una situación muy, que a nadie le deseo, alguna me dicen, pues por ahí comenta, que hay que ya persona, la traumada, que no supera, la vida le da lecciones a uno amigos, le da lecciones, hoy estamos jóvenes, mañana somos unos adultos, tenemos que sentar cabeza, tenemos que pensar en un futuro mejor, verdad, porque tratamos para grandes, no para brutos, entonces amigos, bendiciones, disculpen, si ofendí, o dije algo que no debí, pero, así está la vida de él, hay flores, pero no, hay, reconciliación, eso no va a pasar, no sé qué más puede hacer él, va, no sé qué, y pues, que ahí mostró una plaquita, va, que llegó, pues gracias por él, que siga brillando, gracias, bendiciones a su vida, porque uno siempre tiene que bendecir, no maldecir, pero hasta aquí, nada más, adiós, nos vemos, bendiciones.